La Policía Nacional conoce un caso donde se captura un sujeto, el cual se desplazaba en su motocicleta, colisiona con otra motocicleta, en esta colisión uno de los conductores, uno de los tripulantes de la motocicleta, pierde la vida. Esta persona, la otra parte del accidente es capturada y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que adelante la investigación que corresponde al caso, ya que esta persona capturada al parecer estaba conduciendo bajo los efectos de alcohol. En este caso, la persona es capturada por delito de lesiones personales en dolor eventual.